Oh, 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 oh Aún ni siquiera te tengo y ya tengo miedo de perderte amor Que rápido se me acabó y dentro todo ese dolor Es poco lo que te conozco y apongo todo el juego a tu favor No tengo miedo de acusarte, perderte si me da por No me queda más refugio que la fantasía No me queda más que hacerte hacerte una poesía Que te vi venir y no dudé, te vi llegar Y te abracé y puse toda mi pasión para que te quedas Y luego te besé y me amé, es que con la verdad te acaricé Y al fin abrí mi corazón para que tú pasas Oh, mi amor, te di sin condición para que te quedas Ahora esperaré algunos días para ver si lo que te di fue suficiente No sabes que terror se siente Desperate a la madrugada Si tú ya no quisieras volver, se perdería el sentido del amor por siempre Mantendería ya este mundo, me alejaría de la gente No me queda más refugio que la fantasía No me queda más que hacer que hacer que una poesía Oh, porque te vi venir y no dudé, te vi llegar Y te abracé y te abracé y puse toda mi pasión para que te quedas Oh, y luego te besé y luego te besé y me arriesgué con la verdad Te acaricé y al fin abrí mi corazón para que tú pasas Oh, mi amor, te di sin condición para que te quedas Mi amor, te di sin condición para que te quedas Mi amor, te di sin condición para que te quedas